Soy el primer vacunado de acá, de la capital de Santa Fe. Muy contento con esto del inicio de la vacunación acá en el país. Muy esperanzado para que esto sea el camino, el inicio, el final de esta pandemia. Ojalá que todo el mundo acceda a la vacuna, todo nuestro país, y vamos a liberarla de esta enfermedad que es muy fuerte. Realmente emotivo, aguardando y viendo la cara y la impresión de cada uno de los destinatarios de esta vacuna. Creo que en la historia, hoy va a representar en cada uno de nosotros esta segunda etapa, donde tenemos que confiar plenamente que sumado a todo lo que son las estrategias de la prevención, estamos esperanzados en poder entre todos luchar contra esta pandemia que ha sido devastadora para una provincia y que se ha puesto de pie luchando junto a todos.